... Beauty Cool es el primer congreso de cirugía y medicina estética dirigido al colectivo LGTB. Nace con la idea de acercar el sector médico a las necesidades de todo el colectivo. El pasado mes de febrero se realizó el primer congreso en el Hotel Axel de Barcelona, donde participaron más de 12 clínicas con diferentes especialidades cada una de ellas. Tratamos muchísimos temas, entre ellos, por ejemplo, la liposucción tanto masculina como femenina, la feminización facial, el blanqueamiento anal y la reproducción asistida. Uno de los éxitos de esta primera edición y del cual nos sentimos muy orgullosas es el apoyo que hemos recibido por parte de todas las asociaciones que han participado exponiendo sus inquietudes, como Familias LG, Stopsida, Panteras Grogas y Acegal. Beauty Cool es uno de los proyectos de la asociación sin ánimo de lucro Health Care LGTB. El objetivo de nuestra asociación es velar por los intereses y la igualdad de las lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales dentro del ámbito de la sanidad, tanto pública como privada, como el bienestar de las personas. Guaz, 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 Guaz. Guaz, 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 Guaz... Y el objetivo de nuestra asociación